Ahora miro la zona de plata o de oro Ella me quiere pero ella tiene novio Pero no puede verme la cara de tonto Nunca fui guay por eso dicen que estoy loco Pero salimos de lodo Gracias a Dios que todos salimos de lodo Ya no veo la oscuridad, ya salí del odio Ahora quiere mitógrafo, también mi foto El rap amigo se convirtió en millonario Nunca yo tuve que ser sicario Trappi, trappi, está salí del barrio Trappi, trappi, salimos del barrio Mucha gente no se poquen, no son el radio Tu bitch me ama, me quiere en sus labios I just hit it and I just say adiós She's like you now we're finished with Sadio Yeah, como lo hago I'm headed to Mars Baby, the blue blue, I'm a fuck Trappi, rola son el plata o de oro Ella me quiere pero ella tiene novio Pero no puede verme la cara de tonto Nunca fui guay por eso dicen que estoy loco Pero salimos de lodo Realse sabio que todos salimos de lodo Ya no veo la oscuridad, ya salí del odio Ahora quiere mitógrafo, también mi foto Aquí con la rola Y con mala Baila Pa' todos me graban Co 91 10 20 20 20 20 25 3 22 22 22 25 ¡Gracias!